También, Emilina, por otro lado, estuviste con la presidenta del Parla Sur con Fabiana Martín. Así es, estuvimos ayer por la noche con la presidenta del Parla Sur, donde hizo mención que Argentina sí está bien representada acá, más allá de que el presidente argentino no esté, por la canciller Diana Mondino. Nos contó un poco sobre la situación que se espera también para el día de hoy. Creo que vamos a tener también la palabra de ella, si se la podemos escuchar, no sé si está listo todavía. Está perfecto, sí. Pero fue una charla muy interesante, donde nos dejó algunos puntos, y que se espera para el día de hoy que el bloque pueda seguir avanzando con estos puntos tan importantes para la región. Perfecto, Emilina, vamos a escuchar ahora la palabra entonces de la presidenta del Parla Sur, Fabiana Martín. Nos encontramos acá en la cumbre del Mercosur, en Asunción del Paraguay, y nos acompaña la presidenta del Parla Sur, Fabiana Martín. Un gusto. ¿Qué nos espera para el día lunes? El día lunes, finalmente, es la cumbre de los jefes de Estado, con una particularidad en esta oportunidad que quisiera resaltarles, que se va a depositar el documento de adhesión que aprobó la Asamblea General, la Asamblea del Parlamento Plurinacional de Bolivia, para la adhesión de Bolivia al Mercosur. Y una pregunta muy importante, ahora el día lunes tenemos la reunión con los jefes del Estado, y no va a estar presente por primera vez Javier Miela, el presidente de Argentina. ¿Cuál es la posición? ¿Por qué no estuvo presente? No, la presencia de la República Argentina está representada por su canciller, Diana Mondino, que durante todo el día de hoy nos acompañó planteando no solo lo que se logró en la Argentina, sino la posición y lo que tenemos que avanzar. Así que la Argentina está muy bien representada en la junta de los representantes de Estado. La canciller Diana Mondino de Argentina también hoy comentó que el Mercosur necesita un shock de realidad, de adrenalina. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué shock sería eso también? Estoy totalmente de acuerdo, pero también es cierto que el Mercosur tiene dos grandes países, que son Argentina y Brasil, que se deben entender, porque los demás países más pequeños no son los que dirigen. Lo que tenemos que desarrollar es primero el respeto entre todos, y esto va para todos, no para uno ni para otro, y además el primer objetivo es que Brasil y Argentina avancen en la integración pensando sobre todo en los que están esperando algo para volver a vivir dignamente. Gracias.